Por siempre lloraré, la ausencia de tu amor Fingir nunca podré, para mí sería un error Las lágrimas tiré, cuando te vi partir Deseos me llené, y así empecé a sufrir La vida sin tu amor, no hay nada en realidad Alrededor sin tu amor, por Dios de mi piedad La base es un puñal en mi pobre corazón Al ver que te palocheabas, y que nunca hubo razón Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor Fingir nunca podré, para mí sería un error Las lágrimas tiré, cuando te vi partir Deseos me llené, y así empecé a sufrir La vida para mí, no hay nada en realidad Alrededor sin tu amor, por Dios de mi piedad La base es un puñal en mi pobre corazón Al ver que te marchabas, y que nunca hubo razón Alrededor de la música romántica A todos ustedes